¡Hola amigos de Vandal! ¿Cómo estáis? Soy Saúl y hoy quiero hablaros de Ajuste de Cuentas, la nueva misión para Overwatch que forma parte del evento temporal Archivos que, como sabéis, nos cuenta mediante misiones cooperativas algunas partes de la historia del equipo Overwatch y del equipo Bloodwatch. Precisamente esta nueva misión, Ajuste de Cuentas, se centrará a nivel argumental en Bloodwatch, la parte oscura de Overwatch, el equipo de infiltración que actúa al límite de la ley en los lugares en los que Overwatch, por imagen o por problemas diplomáticos, no puede actuar. La misión en sí tratará de dar un golpe de efecto en el enfrentamiento de Overwatch contra Talon, realizando una incursión en un pequeño barrio de Venecia para tratar de secuestrar a Antonio, uno de los principales líderes de la facción terrorista, para interrogarlo y obtener jugosa información. Por desgracia, algo no sale como estaba previsto y el equipo de Blackwatch se ve envuelto en ciertos problemas que dan pie al inicio de la transformación de Gabriel Reyes, el antiguo soldado 24 que, posteriormente, pasa a ser conocido con el nombre de Reaper, el héroe que todos conocéis. El modo central de esta misión conocida como Ajuste de Cuentas será su modo de historia, en el que deberemos formar grupo con otros tres jugadores para controlar a Gabriel, Reaper, McCree, Genji y Moira. Un conjunto de DPS con gran capacidad de hacer daño, acompañados por una de las heroínas de soporte más útiles en la batalla. Con ellos deberemos huir de Rialto, el nuevo mapa para Overwatch inspirado en el barrio de Venecia mencionado anteriormente. Después de que nuestra misión para intentar cazar a Antonio, el líder de Talon haya salido realmente mal. Para lograr sobrevivir deberemos de unir fuerzas con el resto de los integrantes del equipo en una experiencia cooperativa clásica en la que ninguno de nuestros compañeros podrá morir si queremos completar con éxito la ya de por sí maltrecha misión. En nuestro camino al punto de extracción en el que nos esperará nuestra nave para escapar, deberemos enfrentarnos a oleadas de enemigos bastante bien controladas por la inteligencia artificial que podrán ponernos en más de un apuro si decidimos separarnos del grupo e intentar hacer las cosas por nuestra cuenta. Además de los enemigos básicos, minions o como prefiráis llamarlos, Blizzard ha añadido en nuestra misión tres enemigos especiales con diferentes habilidades que harán que tengamos que priorizar su muerte y que nos complicarán y mucho la vida si no los eliminamos rápidamente del campo de batalla. Uno de los más molestos será una asesina realmente ágil que nos sorprenderá con facilidad aturdiendo y haciendo daño continuo a uno de los integrantes del equipo hasta que la eliminemos o le causemos cierto daño. Otro de estos enemigos especiales será un francotirador letal a larga distancia y, por último, contaremos con el típico enemigo estilo tanque, algo más débil en ataque, aunque con poderosas cargas y con una gran cantidad de vida que hará que sea extremadamente difícil de matar si no apuntamos a su punto débil, una especie de cásulas rojas situadas en su espalda. Como ya os hemos dicho, para completar la misión con éxito todos los integrantes de Blackwatch deberán sobrevivir, aunque durante la batalla el enemigo podría acabar con la vida de alguno de ellos. Para resucitar al compañero caído simplemente deberemos de permanecer unos segundos situados cerca de su cuerpo, pudiendo ver de forma fácil en la interfaz como un círculo de resurrección se va completando hasta que por fin logramos revivir a nuestro aliado. Además, también queremos daros un consejo que os será útil sobre todo en las primeras partidas. En la última fase de la misión, la nave de rescate acudirá al punto de extracción para sacarnos sanos y salvos de Rialto para poner punto y final a la misma. Será extremadamente importante que todos los jugadores monten con rapidez en la nave, ya que si alguno se queda atrás cegado por hacer unas bajas más, por hacer un poco más de daño para engordar su marcador, escaparse nos hará realmente difícil, ya que la oleada de enemigos en esa parte final es prácticamente sinónimo de muerte segura, sobre todo en las dificultades más extremas. En líneas generales, la misión es rápida, divertida y bastante asequible en su dificultad normal, mientras que se convierte en todo un desafío en las siguientes dificultades, siendo la legendaria todo un reto incluso para los jugadores más habilidosos con el juego. Para aumentar la vida útil del evento, además de las dificultades, nos encontraremos con los siempre bienvenidos rankings o marcadores que nos permitirán comparar nuestra puntuación con la de nuestros amigos y resto de jugadores del mundo, manteniendo el pique para saber quién es mejor en ajuste de cuentas. Tal y como sucede con Rebelión, esta nueva misión también contará con un modo Todos los Héroes, que nos permitirá completar la experiencia cooperativa con cualquier héroe del elenco de Overwatch. Eso sí, hay que aclarar que, si escojamos este modo, la dificultad de la misión en líneas generales baja bastante, por lo que deberemos escoger, al menos, la dificultad de difícil si queremos que sea mínimamente desafiante. Por último, tenemos una nueva caja de loot con diferentes componentes estéticos que siempre suelen ser bien recibidos por los jugadores. El contenido más destacado dentro de la misma son seis nuevas skins que darán nuevos trajes a Reaper, Mei, Moira, Sombra, Lucio, Hanzo, Doomfist y Winston. Antes de finalizar, no queremos dejar de mencionar que Rialto, el mapa en el que se desarrolla esta misión con una estética bastante agradable y un diseño, al menos para el cooperativo, bastante acertado, también llegará como mapa PvE a Overwatch. Eso sí, en el modo PvP, este mapa será a la luz del día en lugar de nocturno y es probable que sufra algunas modificaciones para hacerlo más equilibrado para el combate entre jugadores. De hecho, como podréis imaginar, primero llegará a los servidores de prueba o PTR para que los jugadores del FPS lo prueben y hagan TETS antes de implementarlo en los servidores oficiales. Archivos es, al menos para nosotros, un disparo justo en el centro de la diana del equipo de desarrollo de Overwatch. Una forma divertida con la que los jugadores pueden aprender más acerca de la historia de este universo mientras disfrutan de una experiencia cooperativa con otros tres compañeros a la que difícilmente se le encuentran peros. Ajuste de cuentas como misión nos ofrece un aire más maduro gracias a BlackWords que agradará bastante a los jugadores más veteranos y, a nivel jugable, nos ofrecerá un buen desafío con el que pasar muy buenos ratos con nuestros amigos como con otros desconocidos a través de la red. Además, tenemos ganas de ver Rialto en la vertiente competitiva del juego. El diseño del mapa nos ha gustado bastante, aunque, además del cambio estético que le hará pasar de ser un mapa nocturno o no diurno, seguro que también sufrirá cambios en su diseño para ser más equilibrado para el PvP. Muchas gracias por ver el vídeo, queridos amigos de Vandal. Resolveremos dudas, como siempre, en los comentarios. Recordad, dadle al like, suscribíos y activad la campanita que os avisará cuando publiquemos nuevos vídeos. Un saludo a todos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!